En este tercer capítulo tenemos una misión clara, encontrar a un cocodrilo salvaje en su hábitat. Y para eso vamos a ir a Coinda. ¿Lo encontraremos? Y de camino a Coinda nos paramos a ver pinturas aborígenes. Esto es Anbanban. Pasamos por aquí y vamos a ver todas estas zonas que son pinturas de arte aborigen. Y esa es la razón por la que no estoy grabando nada con mi dron. ¡Esta! ¡Muestra que chulo! Hace un calor que no se puede ni estar. Mira el sombrero que me he comprado. De Boy Scout australiano. Con cremadura aquí para sacar una red, así una malla para las moscas, mosquitos y demás insectos. Hace tanto calor que cuesta hasta de hablar. Esto es como fuerte, ¿no? En la ruta de hoy bajamos hacia Catherine, que va a ser la última ciudad tropical. A partir de entonces ya cogeremos desierto y a hacer kilómetros a Punta Pala. Imposible que haya cocotiles por aquí cerca, ¿eh? No creo. ¿Coños? No, tiene que ser más adentro. ¿Adentro por qué? Río otra vez. Allá. Es que te lleva al pícero, ¿no? Mira, esos márgenes ahí que están embarrados ahí seguro que hay. Yo ojalá vea uno aquí. Ahí hay un camino que se puede hacer, mira. ¿Ves? Hay otro camino por ahí. Vamos a hacerlo un poquito. ¿Qué pasarela, no? No. Qué guay que han hecho esta pasarela. Miren lo que bonito. Los han visto. Por favor, los guapacas no se están mirando viejamente. El camino de dos kilómetros esto cerró, lo es seguro. Y te pueden aplicar multas. Vale. Cocodilo, cocodilo. Cocodilo, cocodilo. Cocodilo, cocodilo. Ya que he pasado. ¿Qué malbrallo yo, dónde estará? Pero... joder, tío. Vamos a pie. Ya, como menos seguro. Y puede saltar pa' aquí. Rápido. Está ahí, ya lo está ahí. Mira que catuoso. Siempre van juntos.